Bien amigos de Portal de Curugati, me encuentro en la Comisaría Quinta de Curugati. Estoy en convenida de una familia que vino a realizar una denuncia pública aquí en esta dependencia. Buenas tardes. Buenas tardes. María Dominga Encina Núñez. María Dominga Encina Núñez. Hoy te he detenido, ¿habes de pareja aquí? Sí, en menos. ¿Habes de pareja aquí? Sí. ¿Habes de aquí? Viernes. ¿Viernes pasado? Viernes pasado. ¿Vas a la causa? Yo sé que hay denuncias que hay que morir, porque hay un trabajo de Planagro. Sí. Trabajador. Sí. Trabajador. Sí. Trabajador. 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 Y en el momento, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, el año pasado, y en el año pasado, el año pasado, el año pasado, ¿y dónde está el año pasado? Sí, suegra es el año pasado. El campo muere el frente. Kilómetro 25. Porque no hay problema. Porque si no les interrumpen, no les interrumpen a sus hermanas, la hermana, la hermana. O sea, ellos tienen que ser hermosos. Ellos tienen que ser hermosos. Ellos tienen que ser hermosos. Ellos tienen que ser hermosos en su casa. en el año 30 años y las naciones de la gente se interrumpió a la gente sin estudiar con la gente y se la comenta y no se le ha ido y se le ha ido a la gente 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 supuestamente hace un año hace un año porque no hay 40 años La gente se revisa a la policía. Un año justo en este día apareció la justicia. La justicia de la justicia es la justicia. Seguro la justicia es la justicia. La justicia es la justicia. La justicia es la justicia. Porque la justicia es la justicia. ¿La justicia es la justicia? José Paneaba. Lourdes y Aldo. ¿Lourdes y Marcella? González Torales. ¿Y Aldo? Sí, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la justicia? Sí, yo creo que la justicia es la justicia. 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 Porque Lucrecio se ha ido a 50 metros de hecho. No se veía la justicia porque la justicia es el señor. Lucrecio se va a la jubile para dar 밥. Lucrecio, Lucrecio es la justicia. ¿Lucrecio es la justicia? Sí, Lucrecio. Lucrecio Cabrera. Yo le he pido la justicia. Y yo no le he dado den cuenta de que la justicia es la justicia. Porque yo le he pido la justicia. Y eso es que me ha ido a la justicia. Y yo digo que es que está bien y yo, lo que le hice y yo he quedado en el barrio. Y yo le he quedado. Y yo le he quedado así. porque supuestamente con Richard Johnny la hubo ya por la denuncia. En la justicia no se ha ido a la justicia, porque no se ha ido a la justicia. y yo ya tengo que ir a la cárcel, en el gobierno. Es seguro que no hay que ir a la gente. A la gente me ha ido como a la gente me ha ido como a la gente. La gente me ha ido como a la gente por seis meses por el momento. Ahora, no se me ha ido como a Lucrezia, pero no quiero ir a la gente, porque ahora no hay campesinos sin tierra. Cuando yo también hago la tierra, supuestamente tengo que ir a la cárcel, pero no tengo que ir a la cárcel, No me importa el que me hace nunca en la casa. ¿Puedo ver algún problema de otras familias de González? No. ¿Nunca habría problemas en Diego? No, nunca. Yo recordaba que mi suegra se volvió a dejar a la casa de acá. Me gustaba el desalojo de mi suegra y me pudiera devolver a la vaca. pero las monjas no me explicaron cuando llegaron a tu ser una suegra, y en el céu de Norte, y cuando llegaron a tu ser una suegra, la suegra no me dijo que el precio de Norte lo hacía, eso era lo que me dijo que era suegra, y lo que dice era el problema, y donde se acentó a tu ser la suegra y yo a declarar las ayudas y las ayudas para la escuela porque no hay la injusticia de la escuela de la escuela. Exactamente. Bueno, a veces mire que... Entonces, ¿me he confiado que las hijas no tienen nada de las autoridades? Sí, me he confiado porque es hoy en día. ¿Hoy en día? Sí. Se han incentivado a ir a acompañar, hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día. Pero yo soy la Fiscalía de Japón, ahora tengo investigación... Sí, yo soy la Fiscalía Lucracio Cabrera, porque yo soy la mujer, porque lo que dicen, que todos son los que están debando de la escuela. Porque no son las mujeres en la escuela. Porque el actual no es justicia, porque todos tiene la justicia. El inocente es la justicia, pero todo el mundo... me dijeron los que se han convertido a la escuela de la escuela. Pero eso se me ha convertido a la escuela. Lo que ha hecho en nuestra escuela... Sí, lo que ha hecho en la escuela. La escuela era una escuela de la escuela, que la gente no está en la vida pero no hay nada que hacer pero no hay nada que hacer para que el hermano ¿Para un par de meses? 35 años y en el mes ¿Vos? ¿Vos? Cuando el hermano el hermano es que el hermano es con Aldo González y el padre es lento y la hermana es se le dio una gran hermana, pero yo creo que ya tienen su hija de su hija. Yo no puedo retirar a mi hermano, pero yo no puedo atender a mi hermano. Pero yo no puedo atender a mi hermano, yo no puedo atender a mi hermano. Bueno, que la gente entendió. Ya se salió de acuerdo, que si la fiscal es lo que le dijo, ¿a qué tal fue la investigación? ¿Como responde? Yo le voy a poner la justicia por mi y el otro lado. ¿Y qué te vas a poner? María Dominga Encina de Núñez. Muy bien.